Damas y cagaderos Vamos a tratar de tocar la suave Llave y a la antigua por favor, Damas y cagaderos Vamos más 2 4 3 4 9 9 10 10 11 12 13 14 16 Dice mi cariño, y yo lo tengo que mirar Dice mi cariño, hasta que la que conmigo me hice a mi Con el cielo, pero no te das por mi Dice mi cariño, soy un auto, soy un sueño infeliz Dice mi cariño, con el buen trato, pero venerí Dice mi cariño, pa' mi Dice mi cariño, yo lo tengo que mirar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!